¡Hola! En este vídeo os voy a enseñar la vestimenta típica de las mujeres de Arabia Saudí. Primeramente vamos a empezar por cambiarnos este pijama, ¿vale? Ahora vais a ver mi pelo. ¡Ajá! ¡Qué va! ¡Es broma! ¡Vale! Nos ponemos siempre algo debajo a poder ser negro, pero como no tenía negro, pues me he puesto este marrón, que tampoco no queda tan mal, ¿eh? Y obviamente, como no, tiene que ser todo negro. Las mujeres de Arabia Saudí siempre llevan a vallas de color negro, así que negro. Ahora vamos a la parte más importante, que es el niqab, que absolutamente todas las mujeres de Arabia Saudí llevan niqab, aunque no es obligatorio llevarlo, pero lo llevan, que son mujeres libres y empoderadas. Asegúrate de que la raya esté en el medio de tu nariz y luego, pues, te pones el velo por encima, es opcional. Bueno, más bien se tiene que hacer, ¿vale? Luego te lo pasas por el cuello o básicamente puedes tirarlo para atrás y con una pinza atártelo por detrás y dejarlo así, que queda también muy bonito suelto. Aquí está mi reloj de oro.